hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien nos encontramos en un nuevo vídeo para android en este caso les traigo una reproductor de música el cual es musicolet que es este que tenemos aquí vamos a abrirlo como ven es este este es el lado de la reproducción aquí tenemos el lado de las colas esta es una de las características que tiene que podemos tener varias colas de reproducción como ven aquí tenemos una y aquí tenemos la otra o sea que fácilmente podemos tener distintas colas no tiene nada que ver con las listas de reproducción ya que digamos esta cola puede ir por la canción 13 y yo me voy a la otra y me voy a la canción 2 y no pierde la continuidad en cuanto a las colas porque si quiero vuelvo y cambio la cola y vuelvo reproduzco la canción que estaba reproduciendo en esa cola como ven aquí tenemos el reproductor estos botones aquí son para adelantar y atrasar esto para devolver la canción al principio este para la siguiente canción se alcanzó al final de la última cola bueno que nada más tengo dos canciones así que lo hago así podemos adelantar y volver a la siguiente canción aquí podemos cambiar el volumen aquí podemos añadirla a una lista de reproducción aquí vemos la información de la canción como ven en la canción sino de dólar del álbum la 167 de farruco como ven aquí también podemos editar las etiquetas de la canción tanto el nombre como el álbum el artista el artista del álbum porque no es lo mismo puede que él sea un álbum recopilatorio el artista que esté cantando la canción sea farruco también tenemos el género también tenemos que hizo la letra el número de pista el número de disco y el año en que éste salió también aquí tenemos otras opciones como son mostrar letras y éstas las tenemos ajustar velocidad y tono agregar a la cola como ven la etiqueta mover a carpeta establecer como tono compartir la canción o eliminar permanentemente y estas otras dos opciones que compartir la pantalla y algunas características pero cabe mencionar que este reproductor aunque tenga versión pro no tiene publicidad aquí tenemos las carpetas de música como ven esta es la mía de samsung aquí tengo toda mi música la que suelo tener local ya que al principio de daño me cambié spotify todavía tengo algunas aquí pero puede que actualice un poco la playlist no me toque hacerlo aquí la tenemos por álbum aquí lo tenemos por artista como saben el álbum que tiene colaboración por lo tanto me lo va a dividir aquí tenemos etiquetas y en pedo en el género en siendo el género y aquí viene siendo la biblioteca en la cual aquí tendremos las listas de la producción y todas las canciones la tenemos aquí arriba mueven aquí están todas las canciones aquí hay un total de por lo menos unas 300 500 canciones y aquí fácilmente podemos buscar lo que queremos entonces si vamos aquí tenemos un ecualizador un temporizador para dormir escanear para que éste pueda detectar más canciones en ayuda e información tenemos la versión de la aplicación las preguntas frecuentes las redes sociales y el feedback todo lo que tenga que ver con el desarrollador me estoy acostumbrando a los gestos entonces los ajustes tenemos el idioma aquí en interfaz podemos cambiar el tema en posición de las pestañas como ven están en el fondo pero podemos ponerlas arriba recomiendo que se queden abajo ya que es más fácil por usar con los dedos aquí tenemos la configuración en el medio de las pestañas ya sea la cola la reproducción actual tenemos opciones y menús que aquí hay varias cosas como opciones para la pestaña reproducir actual como ven podemos quitar que se muestren algunas cosas ustedes los irán chequeando ya que simplemente iremos pasando por encimita entonces aquí en audiculares bluetooth y altavoces pausar al desconectarse se desconecta el auricular este se va a pausar también podemos hacer que reanude la canción cuando conectemos el bluetooth o conectemos el que tiene con cable aunque también hay que prevenir la reproducción no deseada el botón del auricular presione cuatro veces para avanzar rápidamente son cosas que podemos ir activando también tenemos un widget que es este que tenemos aquí podemos cambiarle la transparencia se ve un poquito más transparente o no adaptarse a partir del álbum o que tenga simplemente el tema oscuro pero me gusta más que se adapte aquí también tenemos ver caractura del álbum en opciones avanzadas como pueden ver y también podemos poner en el cola actual que tenemos varios widgets para ese reproductor si te encanta usar la reproducción desde un widget así que también tenemos en las notificaciones tenemos el estilo stock que es el que va a salir aquí arriba si ponemos el normal simplemente este no va a salir como pueden ver así que volvemos aquí vamos a lo siguiente y en avanzadas tenemos difundir la carátula del álbum permitir reproducción en segundo plano, esto viene activado como ven tiene muchas opciones demasiadas opciones como para mostrar en un video simplemente quería mostrarles este reproductor ya que es súper práctico tiene muchas opciones es muy personalizable por lo que se puede ver y lo mejor de todo es que ofrece muchas cosas y está en su versión free ya que su versión pro no sé qué irá añadiendo pero como ven es muy completo este reproductor recuerden que el link está en la descripción del video así que esto es todo por este video si te gustó dale a like, comenta que te pareció también no olvides compartirlo con aquel amigo que dice oye yo quiero un reproductor de música para Android ¿cuánto me recomienda? aquí así que ya tienen uno no olviden también seguirme en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram también en Twitch hago directos lunes, miércoles y viernes por favor pásense por ahí para que se la gocen conmigo y también no olvides suscribirse y activar la campanita para que reciban más videos como estos así que yo me despido hasta un próximo video adiós